Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 3 de julio, son las 8.37 y a estas horas pues parece que vamos a tener una apertura en Europa pues moderadamente alcista. En una sesión que va a estar muy muy condicionada, es de esperar que el volumen sea muy bajo y que por la tarde nos durmamos todos, salvo que haya alguna noticia inesperada, lo normal es que la segunda parte de la sesión sea bastante aburrida, como decía pues muy condicionada por la fiesta en Estados Unidos. Hoy es festivo porque mañana es el día de la independencia y como cae sábado pues han adelantado la fiesta en bolsa pues al día de hoy. Los futuros si van a estar abiertos como es habitual y cerrarán pues sobre las 7 de la tarde como hacen en los días festivos. Al margen de la fiesta, ayer hubo ya mucho condicionamiento por la fiesta, se vio clarísimo cuando el SP500, si lo ponemos en gráfico de 5 minutos, pues vemos que tuvo un papelón bastante importante pues a partir de las 9 menos 5 por ahí. Ni datos de virus ni nada, los datos de virus ya habían salido. Lo que pasó aquí pues evidentemente fue que había muchos días de fiesta por delante y la gente pues no se quería arriesgar y el SP500 que rondaba a las 9 menos cuarto, los 3.143, pues llegó a caer a 3.114. papelón de toma de beneficios clarísima. Esto hubiera condenado a Europa a una apertura bajista pero como vemos el futuro se está recuperando y esto pues hace que Europa pueda mantener el tipo. ¿Por qué se recupera el futuro? Pues da la sensación que es por el muy buen dato de PMI de servicios que se ha dado en China. Kaixin, el de la modalidad Kaixin, pues ha llegado a superar el 58, muy por encima de lo esperado y al mejor nivel de 10 años. Va a haber que empezar a tomar los datos de PMI con un poquito de desordina, amortiguándolos un poco. Históricamente los datos de PMI eran unos grandes predictores de lo que hacía el Producto Interior Bruto poco después, pero me da la sensación que con todo este lío que ha habido y con estas caídas y subidas del Producto Interior Bruto tan grande, hay algún tipo de distorsión porque francamente si seguimos esto, ¿qué quiere decir? ¿Que el Producto Interior Bruto de China ya ha recuperado todo lo anterior y mucho más y está en máximos desde hace 10 años? Pues evidentemente no. Hasta ahora sí que era así, cuidado, estos datos guiaban muy bien al Producto Interior Bruto, pero ahora da la sensación que a fin de cuentas esto es una encuesta, es una encuesta que hacen a los directores de compras de las diferentes empresas y lo único que nos está mostrando es que empiezan a recuperar el optimismo de manera bastante considerable, pero habrá que tomarse esto con un poco de prudencia y además como hemos analizado en portada, está puesto ahí, se ve que por ejemplo empleo no está creciendo, que hay algunas distorsiones dentro del dato, pero bueno, el caso es que es un muy buen dato y esto está animando las cotizaciones en la apertura, pues porque sigue además un poco en línea con la multitud de nuevos datos macro mucho mejores de lo esperado que estamos teniendo. Serán más fiables o menos fiables, pero la realidad es que están siendo mucho mejor de lo esperado, es decir, no son los... lo que está pasando, no es tan pesimista como se estaba diciendo hasta ahora y eso es una realidad, así que ahí tenemos la clave de la subida. También dicen los expertos que puede que el papelón de ayer, este que vimos por cierre de posiciones ante las fiestas, está clarísimo que fue por eso, pero algo también tuvo que ver el que sobre esas horas la Fox había dicho que según sus fuentes, estos tienen bastante mano dentro de la Casa Blanca esta cadena, que según sus fuentes la siguiente ronda de estímulos que tanto desea el mercado se retrasaría después de agosto por motivos políticos. Pues no sé si eso se puede hacer, francamente, con todos los respetos hacia la Fox, porque a finales de julio se acaban los cheques, se acaban las ayudas a los parados y si no se soluciona eso, teniendo en cuenta que los empleos, por mucho que el dato de empleo parezca lo que no es, no se están recuperando tanto como para poder permitirse el lujo de dejar esas ayudas fuera de combate, así que no lo tenemos muy claro, pero bueno, es lo que dijo la Fox. Muy a destacar cómo, y esto va en consonancia con lo que iba a decir a continuación del virus, muy a destacar cómo el mercado está empezando a matizar el rebrote del virus en Estados Unidos y esto es importante, eso sigue siendo un gran limitador de las subidas, el hecho de que el virus siga dando muy malos datos, se maten récords diarios, ayer ya 55.000 contagiados en un solo día en Estados Unidos, ni en los peores momentos del primer brote se vio algo así, pero es una realidad y estamos ya a viernes, han pasado bastantes días, se decía que había que esperar toda esta semana para asegurarse y los datos de fallecimientos no suben ni de lejos en la misma proporción, luego da la sensación que podría ser que esta sea una nueva cepa o que sea, yo que sé, por lo que sea está siendo mucho menos mortífero. Esto el mercado lo está empezando a ver y enlazo con lo que decía Dominic Wilson de Goldman Sachs, no confundir con el Wilson de Morgan Stanley, ha dicho que ellos se muestran optimistas sobre la recuperación a pesar del rebrote del virus porque ven que este rebrote que era inevitable por las reaperturas se puede controlar, a diferencia del anterior que hubo que cerrar la economía porque era mucho más grave, más virulento, se puede controlar con medidas como prohibir las las reuniones o la distancia social y sobre todo el uso generalizado de mascarillas que de momento no se está cumpliendo demasiado en Estados Unidos. Ellos creen, Goldman cree que con esto sería suficiente para controlar el virus y que no habría necesidad alguna de cerrar la economía, si no se cierra la economía pues el mercado podría matizar mucho estos datos del virus, así que ahí estamos un poco en esa batalla entre los que le tienen miedo al virus y los que le tienen menos y siguen confiando en la recuperación basándose en los datos macro que como decíamos, aunque haya que ponerles muchos matices, la realidad es que están siendo mucho mejor de lo esperado. Desde el punto de vista técnico, claro, hoy poco va a pasar porque está todo cerrado y no es día de rupturas, de resistencias ni de historias, pero a destacar el gráfico este que seguimos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, el parabólico ya se ha activado y está el SP500 que realmente, si miramos el gráfico diario, está en lateral desde el 16 de junio, en un gran lateral que tiene techo en 3.150 clarísimo y soporte a la altura de la media de 200, pues si rompe ya con esta configuración que estamos teniendo sencilla, si rompe el 3.150 pues tiene un buen potencial de otro tirón hasta la zona 3.250 y ya estaría claramente alcista. Al final ha roto el triángulo, este que marcamos en estos días, por aquí y por aquí, lo ha roto al alza, ha ido al siguiente objetivo, pero realmente sigue dentro de lateral, está en una resistencia muy importante y ayer se paró ahí también y eso influyó en el papelón final que vimos clarísimamente. El que mejor lo está clavando esto es Harner de Bank of America, que dijo, en 2.950 hay que comprar y acertó, previamente había dicho que en 3.250 había que vender y acertó y ahora ha dicho que si llega a 3.250 pues vuelve a vender y puede que acierte. Así que vamos a tenerlo en cuenta, pero insisto, en un mercado como hoy casi sin volumen, pues no sería muy lógico que el de SP500 tuviera grandes alardes. Pero bueno, en estos mercados de hoy en día nunca se sabe y cualquier cosa es posible. Gracias y hasta luego.